Se está invitado también, salió en cuatro. El arte no es el propietario de la estética. La estética es propiedad de la naturaleza. Yo como cocinero no tengo aspiración de ser artista, tengo aspiración de ser un cocinero pasado de la India. Soy Paco Ruano, cocinero del restaurante Alcalde, Tapatío de Corazón. Y aparte de Tapatío, yo también soy mexicano. Oye, y este... Déjalo ahí, por favor. Digo, soy la típica historia cheesy del niño enamorado de chismosear en la convivencia familiar, en la preparación de la cocina. Tengo la fortuna de ser nieto de una gran cocinera e hijo de otra gran cocinera, casera, o sea, cocina casera, pero mi casa siempre era el happening así de que... Ah, tu mamá va a ser... La señora Chayo va a ser, ¿sabes? Creo que con el tiempo entendí que lo que más me gustaba de la convivencia en la cocina era la unión familiar, ¿no? Estaba bien padre, este... Toda la preparación para el domingo, ¿no? Que era, nos unamos con las tías, entonces... Y la abuela, los otros abuelos del otro lado, entonces había... Siempre comenzaba desde el sábado en la mañana ir al mercado, comprar cosas, no sé qué, a mí me encantaba el tema del mercado. Hasta que culminaba con el domingo ya estar en la reunión familiar en la granja de uno de mis tíos, pues... Y recuerden que las mollejas ya están saliendo con este culo de alubias, el hongo desacarrado, tengo el de amos negro y la molleja ahora va a frita. Hay que ver si podemos resolver un corte para la noche, es lo que habíamos quedado. Me empecé a clavar en la cocina, o sea, después de como de ese enamoramiento de niñez. Tuve una adolescencia donde un poco problemática era el niño problema. Me echaron de la escuela y en mi casa me dijeron, ¿trabajas o estudias? Entonces me metí a trabajar en una hamburguesa Soundgrill donde trabajaba uno de mis amigos más vagos de mi colonia, pues... Y me di cuenta, pues, que me encantaba el mundo este del back of the house, este... Estaba feliz cortando jitomates toda la tarde y así. La neta, tuve la claridad, no sé, de decidirme por lo que me gustaba de corazón, no por lo que me gustaba con mi pose de adolescente de arqueto y así, sino lo que realmente me gustaba era cocinar. Siempre tuve trabajitos así de medio tiempo o eventuales en restaurantes. Terminé la prepa y me metí a tener un curso de cocina acá. Y mi primer trabajo formal fue ya en el Hilton Guadalajara, en el buffet de desayuno, rellenando yogures y cortando naranjas así a las cinco de la mañana. Yo todavía tengo una cortada de eso, ya casi no se nota, pero... Tengo un recuerdo de esos primeros tres meses de cocina profesional y de ahí en adelante, pues, solo seguí intentando subir el nivel de dificultad. Tengo una corta gordita de macadamia en maíz azul y a una vez que la horneamos y está la masa bien, 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 este, cocida, le damos un empanado así. No le damos así, que parezca como polvorón. Y estuve en Puerto Vallarta un tiempo, tres años. Luego fui a estudiar en España, ya en la Escuela de Gastronomía Luis Irizar, más formalmente. Yo cuando llegué a Noma, había estado dos años antes como chefe de cultivo en un hotel. Yo llegué a ese hotel como subchef por cuestiones ajenas a mí. El chefe ejecutivo, que era un cocinero neoyorquino, le rescindieron el contrato y yo me quedé a cargo. Entonces, sentí por primera vez lo que era estar cómodo en un trabajo. Es decir, me están pagando re bien. O sea, yo tenía 27 años. Yo tenía cocinado con vainilla, es arroz, este... Tenía una serie de tareas que eran muy, muy fáciles de ejecutar para mí, de gestión, o sea, tanto administrativa como de generación de productos para la compañía. Cuando decidí hacer Noma, fue que decidí hacer el restaurante alcalde junto con uno de mis socios. Nunca había sentido tan a gusto en mi trabajo. Entiendo que a mucha gente le guste la rutina, la repetición y la seguridad, pero a mí no me gusta. Sentí que me iba a dirigir a algo que me iba a hacer sentir malagradecido conmigo mismo hacia todo el esfuerzo que había tenido. Y decidí irme a Noma de prácticas ya pensando que después de allí iba a abrir el restaurante alcalde. Si me quería ganar mi propio respeto, tenía que dar lo que la gente en la élite de la cocina daba. Y llega un momento donde, más allá del dolor físico de los primeros días, el orgullo de ser parte del equipo y, aparte, yo disfruté ese lugar como muy pocas personas. Tuve la fortuna de que a la semana dos fui a la cocina de emplatado y entonces ahí veía el rock and roll de primera instancia, pues. Y a los 29 años abro el restaurante alcalde, que es donde estamos el día de hoy. Es una pequeña parte de suerte y a esa tómbola con la chamba le metes muchos boletos. También aprendí que no soy un genio, que hay genios de verdad. Y que esos genios se parten el culo como los que no son. Tienen esta onda de genialidad y a partir de ese también un poco autoanálisis de mis propias capacidades. Creo que tengo una filosofía de trabajo que se adapta a lo que soy y a donde estoy. No busco hacer como grandes filigranas con mi carrera o con mi cocina, sino busco pulir las cosas más sencillas, a veces un poco predecibles. Esa como repetición, repetición, repetición de intentar lograr algo a veces se ve interrumpida por un pequeñito destello. Así, dices, ah, uh. Y dices, ah, ahora sí soy creativo. Y le mueves bien poquito, bien poquito a lo que ya conoces, a lo que has pensado muchos días. Y ahí encuentras como verdaderos momentos de creatividad. Yo creo que mi cocina, ahora que es más directa y esencial, es más creativa que nunca porque hay como que pequeños, ya sé nada más dónde moverle poquito, dónde redireccionar, para que el ángulo salga radicalmente diferente. Mira, siempre en la estructura del menú hemos intentado hacer un plato que sea como una marquesina de la riqueza de la región. Tiene una textura bien padre. Luego ahorita, berritos, ¿no? Que me encantan, muy poquito infrutilizados en la cocina mexicana, pero es como comer rábano y lechuga a la vez. Y sal de colina, ¿no? Nada más para las lechugas, dos, tres platos. Creo que como cocinero me entiendo como alguien que hace un oficio, de una manera afortunadamente un poquito más libre que otros oficios, pero a través del restaurante también nos parece bien importante reflejar un entorno, ¿no? Un clima, una estación, un lugar. Desde el inicio queremos ser una marquesina de lo que es esta región, que gastronómicamente hablando siempre se come muy rico, muy monchoso, pero a lo mejor es un poco ignorada como por su elegancia. La verdad es que hay un montón de riqueza natural de la región, hay un montón de ingredientes que se dan mejor por acá, y siempre hay momentos del año que esperamos para que sucedan estos ingredientes. Para mucha gente el éxito es tener un montón de lana. Bueno, para mí el éxito es cocinar como quiero cocinar o cocinar lo que quiero cocinar con menos trabas cada vez. Lo que yo creo que nos ayudaría a todo mundo a encontrar el éxito es no estar jodiendo el éxito del otro. Mi opinión no es el no va a ir nunca directamente a atacar el trabajo de alguien o lo que sea que esté haciendo de al lado. Y yo creo que a veces el coraje hace que nos ataquemos entre nosotros. Ha habido grandes transformaciones en mi persona a través del restaurante. Por eso lo quiero tanto, porque es como una explicación de cómo voy creciendo, cómo voy viendo las cosas. Al inicio sí podía yo caer en el cliché del chef psicópata, gritón, opresivo. Y lo único que sí exijo todos los días es calidad y compromiso. O sea, los errores suceden, los errores pasan. Pero exijo que la gente que trabaja conmigo intente hacer lo mejor cada día. O sea, dar lo mejor que pueden dar ese día. Y hay unos estándares que tenemos que cumplir por un principio de hospitalidad. La gente hace un esfuerzo muchas veces de tiempo económico por estar en un lugar. Y hay que cumplir esa expectativa. Son ahí líneas bien delgaditas, pero intentamos caminar en puntitas. Puedo mezclar un chile de Oaxaca con un madero utilizado para ahumar en Yucatán, con un pescado de encenada y servirlo en Guadalajara. Y aún así es cocina mexicana. Y sigue siendo cocina digna porque sigue siendo una cocina que explica, primero que nada, a la comunidad de la que vienen los ingredientes, al proveedor de los ingredientes. Y explican la realidad de un cocinero en un lugar bien lejano. Y con todo y todo no es fácil traer las cosas. O sea, no es fácil ponerlo todo junto. O sea, suena como... No es levanta el teléfono y cada proveedor de Chicatana del estado de Guerrero tiene una camioneta mágica que... Hay un montón de chamba, de logística y de esfuerzo para poner todo junto. Y hay veces que los ingredientes son tan diferentes en sus identidades. Y hablan también en el plato que neta que da un montón de gusto poder trabajar con esa libertad. Un sillownnn fiscal Es el ácido como 느껴지 consume esta guanfa. Mir än может enseñar la massera las cartas de high places. O sea, si estáis en el plato que lejáis a la gente. Y también a nosotros. Sitios loj går lejos del상이 ableISS. Y ya se encuentra un poco más link que lejáis 2003. Y ya va nie a seguir, hasta que os дов малamos el riesene a scoreboard en diferentesćas, entonces apoyemos esta guanfa. Un39 стран. Tenemos que instalación con muchos restos de estas equipes. Con los diferentes calles que deb devi confesar de Engineering. Por supuesto, La gente y En Casa 2 número прочís está impresión con más camioneta. Un dogtem esos 5 de agujón videos hablando en el proyecto. Gracias por ver el video.